Sí, buenos días. Antes que nada, muy contento por haber tenido esta oportunidad de pelear por un título sudamericano del Consejo Mundial de Boxeo, así que bueno, he tenido esa oportunidad de representar a Argentina, a la provincia de La Rioja y a Chilecito. Bueno, lamentablemente perdí esta pelea. Tenía muchas posibilidades de ganar, hasta el punto en que los organizadores y la gente que manejaba a mi rival, los representantes, me llegaron a ofrecer plata para que yo pierda esta pelea. Me ofrecieron muchísima plata ese mismo día de la pelea. Bueno, yo cuando salí desde Chilecito hacia Chile, salí con un sueño, con un objetivo de traer ese título a Chilecito y ninguna plata del mundo me iba a cambiar ese sueño. Bueno, la pelea se realizó en la localidad de Iquique, del país vecino de Chile. Fue contra un rival de Bolivia, Ramón Averanga. La pelea se hizo a 10 rounds de 3 por 1 y estaba en juego el título sudamericano del Consejo Mundial de Boxeo. Fue una pelea muy pareja. El árbitro no me dejó pelear porque ellos me decían que el título se tenía que quedar allá, tenía que quedar para el boliviano. Así que, bueno, lamentablemente no pude pelear cómodo porque el árbitro en todo momento me descontaba puntos por cualquier cosa, por cualquier motivo. ¿Aguantaste todos los rounds? Sí, sí, sí. Terminé los 10 rounds, perdí por puntos, pero un fallo, fue un fallo, digamos, comprado. Porque la pelea fue muy pareja, a pesar de que el árbitro no me dejaba pelear cómodo porque me iba descontando puntos, me quería poner nervioso, me quería sacar de la pelea. Yo logré llevar la pelea adelante, avasallarlo a Ramón Averanga, pero igualmente, de igual forma, los jueces dieron la pelea ganadora a Averanga. Entonces fue, como les digo, una pelea comprada. Se la vendieron los jueces y el árbitro a la gente de Bolivia. Fue la primera vez que me pasó esto, una situación muy difícil. Estábamos muy nerviosos con mi entrenador, con Damián, ese mismo día de la pelea, porque nos fueron a presionar al hotel, en ese mismo día de la pelea, al mediodía, nos fueron a ofrecer plata, y nos tenían presionados con que no teníamos los pasajes de vuelta. Si yo no aceptaba la propuesta de ellos, no íbamos a tener cómo volvernos, no nos iban a pagar la bolsa, así que nosotros, de todas formas, teníamos que aceptar lo que ellos nos pedían. ¿Hasta cuándo te ofrecieron? Me ofrecieron hasta 2.500 dólares, que después, sacando la cuenta con mi entrenador, eran cerca de 100.000 pesos, pero igual, yo, como les dije, viajé con un sueño, con un objetivo, una esperanza de traer un título sudamericano a Chilecito, y eso no me lo iba a sacar ninguna plata del mundo, así que, bueno, y yo fui al todo por el todo a cumplir mi sueño y el sueño de la gente de Chilecito, pero bueno, lamentablemente no se me dio, pero espero tener la oportunidad de volver a pelear por ese título. Gracias.